Yo sé que tú me quieres todavía, yo sé que tú me quieres vida mía Dejemos el camino del olvido, volvamos a buscar nuestro destino Los celos te atormentan noche y día, por un pequeño error que he cometido Te espero, te espero y no te olvido, y sabes que por ti mucho he sufrido Pequeño amor, pobrecito de ti, pobrecita de mí, quedamos sin amor Por culpa de un error, volvamos a empezar Porque te espero, como el aire que respiro, como espera el amor mío Pequeño amor, pobrecito de ti, pobrecita de mí, quedamos sin amor Por culpa de un error, volvamos a empezar Porque te espero, como el aire que respiro, como espera el amor mío Los celos te atormentan noche y día, por un pequeño error Que he cometido, te espero, te espero y no te olvido, y sabes que por ti mucho he sufrido Pequeño amor, pobrecito de ti, pobrecita de mí, quedamos sin amor Por culpa de un error, por culpa de un error Por culpa de un error, volvamos a empezar Porque te espero, como el aire que respiro, como espera el amor mío Pequeño amor, pobrecito de ti, pobrecita de mí, quedamos sin amor Por culpa de un error, por culpa de un error, volvamos a empezar Porque te espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no habrá traigual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no habrá traigual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi vida Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor ¿Por qué será que tú Ya no me quieres? ¿Por qué será mi amor que tú Me has olvidado? Me has olvidado Dímelo tú ¿Por qué te alejas de mi lado? Dímelo tú ¿Por qué? Yo no lo sé ¿Por qué? Dímelo tú Quiero saber de ti Antes de irme Si es cierto que por mí tú ya No sientes nada Me voy de aquí Sin saber lo que ha pasado Dímelo tú ¿Por qué? Yo no lo sé ¿Por qué? Dímelo tú ¿Por qué será que nuestro amor se terminó? ¿Dónde quedaron las promesas del ayer? Dímelo tú De aquellos besos junto al mar Dímelo tú Dímelo tú Dímelo tú Dímelo tú Sin saber lo que ha pasado Dímelo tú Dímelo tú ¿Por qué? Yo no lo sé ¿Por qué? Dímelo tú Deja a un lado las preguntas Mi realidad es más fuerte que todos los sueños Donde antes hubo Donde antes hubo ternura Hoy solo existe indiferencia Donde reinaron las palabras Hoy solo venida El silencio Donde hubo amor Solo hay vacíos No preguntes nada ¿Por qué? No hay respuestas para tus palabras ¿Por qué será que nuestro amor se terminó? ¿Dónde quedaron las promesas del ayer? Dímelo tú De aquellos besos junto al mar Dímelo tú Mi amor ¿Por qué será que nuestro amor se terminó? ¿Dónde quedaron las promesas del ayer? Dímelo tú De aquellos besos junto al mar Dímelo tú Mi amor Dímelo tú Dímelo tú Mi amor En un mechón de la noche Muero y nazco cada día Nazco cuando me acaricias Muero cuando estás dormido No existe fiesta mayor Que acercarme mientras duermes Para mirarte mejor Y adivinar que me quieres En un mechón de la noche Mientras abrazas tu almohada Me llevo el último beso Como una rosa robada Que me ofreciste al pasar Mirándome en la mañana Con esa cara tan seria De muchacho enamorado En un mechón de la noche Me fundiste con tu cuerpo Para mí fue un primer beso Para ti fue lo más bello En un mechón de la noche Muero y nazco cada día Nazco cuando me acaricias Muero cuando estás dormido No existe fiesta mayor Que acercarme mientras duermes Para mirarte mejor Y adivinar que me quieres Que bonito aquel silencio De aquel amor tan bonito Tu manera de mirarme Como la que ha dado un mundo En un mechón de la noche Muero y nazco cada día Nazco cuando me acaricias Muero cuando estás dormido No existe fiesta mayor Que acercarme mientras duermes Para mirarte mejor Y adivinar que me quieres ¡Muero y nazco! ¡Muero y nazco! Para ti mujer llanera Bella flor venezolana Son estas coplas viajeras Que me inspiro la sabana Necesitan tu presencia Tu presencia La palma y el horizonte Y hasta las aves del monte Aves del monte Viven llorando tu ausencia Necesitan tu presencia Tu presencia La palma y el horizonte Y hasta las aves del monte Aves del monte Viven llorando tu ausencia Desde que tú te marchaste No hay música en los canelles Se secaron los jagüelles Las rosas que allí sembraste Llanera Llanera vuelve a tus lares A tus lares Vuelve de nuevo al palma Y otra vez oirás orar Oirás orar El viento a los chaparrales Llanera vuelve a tus lares A tus lares Vuelve de nuevo al palma Y otra vez oirás orar Y otra vez oirás orar Oirás orar El viento a los chaparrales Y otra vez oirás orar Y otra vez oirás orar Y otra vez oirás orar